de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el sociólogo miembro de participación ciudadana, Cándido Mercedes. Cándido, querido, buen día. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, Cándido. ¿Y a mí no hay buenos días para mí? A mí fue la primera. Así es. Mira, lo que está sobre el tapete del debate de anoche, ¿qué te pareció el desempeño de los candidatos? Hay muchos señalamientos, hubo muchas propuestas, hay muchas promesas e incluso políticas de Estado que se reiteran en términos de lo que son las promesas de los candidatos. ¿Tu opinión? Lo primero que no es un debate. Acuérdate que un debate implica a dos o más personas. Por supuesto. Al mismo tiempo, planteando ideas y opiniones. Esto fue un encuentro virtual donde de antemano, con muchos días antes, se dio el cuestionario de lo que ahí enrede quería que hablara. Y que iban a presentar 20 minutos. Acuérdate que eso fue en telepromp. Ahora bien. Recuerden, como diría una pastora, que todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Qué es lo significativo aquí? Cuando César Juan Marrancini habló, que fue el primero que habló, planteó qué se le había formulado. Entonces, para yo evaluar a los tres candidatos, tiene que ser en base a lo que de ellos esperaba en función del cuestionario que le dijeron. Cándido, antes de usted evaluar cada una de esas intervenciones de esos tres candidatos, échase un poquito para atrás porque está cortando la cabeza. No tiene pecho. El tiro. Entonces, para que usted salga completo, claro. Ahora sí, vamos con la evaluación. Gracias. Fíjate, entonces. Hubo un cuestionario previo, con muchos días antes, a cada candidato. Y ellos tenían que responder en función de eso. ¿Cuál es el contexto? El contexto, en este caso, es el desafío de las industrias en República Dominicana. Y como dijo Luis Sabinadel, por ejemplo, el mundo de la manufactura en República Dominicana representaba el 25% del Producto Bruto Interno. Hoy está en 10. En 10. ¿Y qué ocurre? Que se le planteó hablar de la economía circular. Se le planteó hablar de la cuarta revolución industrial, que es el proceso de desarrollo tecnológico vinculado a la industria, en tanto que proceso de organización y desarrollo de los medios de producción. Andrés sabe que en el 1995, el gran gurú de la gerencia moderna, Peter, hablaba de la sociedad poscapitalista, en el que en el mundo ya no sería lo más importante tierra, trabajo y capital, sino el medio de producción por excelencia vital en la sociedad al conocimiento es el cerebro. En consecuencia, el candidato oficialista ni te habló de competitividad, ni te habló de economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Es una estrategia para reducir los materiales vírgenes combinados con los desechos sólidos para crear una construcción de bucle. Usted ha visto a nuestra amiga Rosa Encarnación a veces con ese bucle, ese moño con ondas y ondulaciones para reducirla, cerrarla en un proceso económico y ecológico que genere más recursos. Y eso implica hoy en día las nueve R. Repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reposponer, reciclar y recuperar. De eso se trata en el mundo industrial. ¿Cómo vamos a exportar más? En consecuencia, hay un candidato que sus asesores de verdad parecería que no son buenos asesores, porque de ocho puntos que tenían que hablar, él dejó de hablar de cuatro puntos esenciales. Y sobre todo, pero la ciudadanía no lo percibe así. Fue el que sostuvo propuestas más populistas, de hecho. No, no, más populistas, no, súper populistas de Gonzalo Castillo, súper populistas. Margarita Yo, asistencia social, era que tú tenías. Óyeme, es mal alumno, porque cuando a ti te dan todas las preguntas, tú puedes responder, tener todas las respuestas. Y entonces sus asesores fueron muy malos. Hay algo que ustedes no han notado. Hay un planteamiento extraordinario para la República Dominicana, que es el silencio administrativo. ¿En qué consiste el silencio administrativo? Silencio administrativo significa que si Andrés va a crear una empresa y lleva, por ejemplo, todos los documentos a un ministerio, si esos documentos no han sido firmados en los próximos, para decir algo, 15 días, esos documentos quedan automáticamente aprobados. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? Y por eso ustedes ven que en el Foro Económico Global y en el Índice de Percepción de la Corrupción República Dominicana, que era en el quinto país de toda América Latina y en el país del mundo en materia de corrupción, y en términos institucionales, sacamos 92 en el Foro Económico Global, pero cuando medimos lo institucional, sacamos 111. El silencio administrativo. ¿Qué significa? Andrés va toda la semana a ver si le aprobaron los papeles y nada. Andrés va toda la semana y nada. Ya tiene un año, dos años, su papel y ahí, hasta que se le acerca a alguien y le dice, tú sabes, tú sabes. El soborno. Tú sabes lo que es, no sé, silencio administrativo, sería una revolución en términos de un Estado más ágil y más eficiente. ¿En qué se quedaron cortos Leonel y Abinadel? Si tú me dices a mí, como profesor universitario, ¿qué nota tú le pones? Yo le pongo a Abinadel 90, acuérdense que era 20 minutos. No me critiquen el discurso de los tres en base a lo que debieron decir. Era 20 minutos. Es sobre lo que dijeron. 20 minutos para tú hablar de todo un programa. Entonces, un 90 a Abinadel, un 85 a Leonel abarcó todo lo que le pidió la industria y al otro le pondría un 55, un 60. Bueno, una pregunta que te quiero hacer ahí en ese punto. Un poco siguiendo lo que señalaba Rosa, ¿qué echaste de menos en el discurso de los tres? O sea, ¿qué fundamental para lo que va a ocurrir después que pase la pandemia que no estuvo en el discurso de cada uno de ellos? Sí, pero tenemos que ser lo más objetivos posible. Acuérdate que ARD le suministró a ellos un cuestionario de ocho preguntas. Y en base a eso que yo tenía que responder. Para tu evaluación tiene que ser en función de lo que ellos debieron decir en función del cuestionario de ARD. Tú citaste a Peter Drucker. No de lo que yo creo que debieron decir, porque eran 20 minutos y ocho preguntas. Pero ok, ok. Tú citaste a Peter Drucker al inicio de tu exposición. Y todos sabemos lo que Peter Drucker significa en materia de organización del aparato inteligencial que caracteriza el mundo postmoderno. Ese aparato inteligencial que caracteriza el mundo postmoderno mantiene una relación estructural entre casi todos los factores. Aquí hubo exposiciones muy elocuentes, incluso vinculadas con la idea de Peter Drucker, al que tú citaste al principio. Pero hay algo o tiene que haber algo que faltó en términos de desencadenamiento necesario para producir la arrancada del aparato económico de un país que está postrado en este momento desde el punto de vista de su economía. Mira, en República Dominicana el Estado en función de la administración pública ha quedado frizada al 2012. Nosotros necesitamos una administración pública sumamente profesional. Tú has visto algún concurso alguna vez en República Dominicana en la administración pública. Muy raro, muy poco. No hay. ¿Por qué? El concurso es la base primordial para la competencia. ¿Qué necesitamos en medio de la cuarta revolución industrial? El desarrollo del capital humano. André, el modelo económico de República Dominicana es muy pobre. Si tú miras, en República Dominicana la gente que no ha terminado la primaria tiene más empleo que los universitarios. O sea, hay más desempleados universitarios con títulos que gente que no terminaron la primaria. En consecuencia, tenemos que desarrollar el capital humano en República Dominicana porque es la base de la competitividad. Y un país con 48 mil kilómetros cuadrados nunca podrá competir con los países europeos, con los Estados Unidos, con Canadá, ni mucho menos con los asiáticos. En materia de desarrollo tecnológico. ¿Pero en qué podemos competir? En el desarrollo de la competitividad, merced al talento humano para construir un capital intensivo que genere más valor en República Dominicana y en consecuencia se encadene con las exportaciones a través del capital humano. Y fíjate que ahí no empatizan en el capital humano. En República Dominicana apenas el 10% de la población es que es universitaria, en tanto que el promedio en América Latina está en el 23. Entonces, tenemos que desarrollar las universidades. como parte de esa revolución industrial, como parte de esa economía circular, como parte de eso que tú participaste, Andrés, de lo que se llama economía naranja, que es agregar valor para desarrollar la propiedad intelectual que no se está dando en República Dominicana. Así como nosotros, excusa, así como nosotros competimos, somos casi el número uno en pelota. Ahí somos verdaderamente competitivos. Así tenemos que desarrollar el talento humano en República Dominicana. ¿Cómo usted califica que Luis Abinadera haya condicionado su participación en el debate de Ángel a la participación de Gonzalo Castillo y que Gonzalo Castillo haya dicho que tenía algo en su agenda y que por eso no podía participar? Solo Leónel Fernández confirmó. Al final no se pudo realizar ese debate. Bueno, tengo que ser lo más objetivo posible, lo más profesional. Yo le pido a Dios nunca tener que hablar mentiras ni inventarme cosas. Es, Luis Abinadera estaba en el programa de María Cela y ahí dijo que sí que él iba a participar. Que sus estrategas le habían dicho que no, que él estaba en primer lugar, pero que sí que él iba a participar. Naturalmente, yo, que quiero ser un demócrata, aspiro y es válido. Es tan pobre tener nosotros que poner en una ley que los actores políticos con ley tengan que haya un debate. Eso te dice la falta de madurez y el poco compromiso con la democracia. Porque la democracia, su ejercicio es la cultura dialógica. Es el encuentro de las ideas, de las opiniones, buscando la diversidad y en medio de la diferencia, cómo construir un consenso para que ese país se pueda desarrollar. Es eso la democracia. Por lo tanto, por eso Leónel hoy está feo. ¿Por qué? Porque en el 2007, Miguel Vargas le puso la pelota ahí y lo que dijo es que aquí no había gente para conceptualizar. Pudiendo él, que hubiese sido yo, voy huyendo porque le iba a dar un nocao. Miguel Vargas nunca se ha leído un libro de política. Entonces Leónel tuvo esa gran oportunidad. Pero el poder, como decía el hombre de 100 años de soledad, decía, el poder como la fama nos hacen perder el sentido de la realidad. Entonces, fíjate cómo perdió esta oportunidad. Desde el punto de vista político, lo de Luis Sabina de él es correcto. Si alguien me pregunta acá, no es que yo esté de acuerdo, porque yo soy un demócrata y yo iría a cualquier espacio. Lo que pasa es que políticamente, fíjense lo que Temístico Bremontá dijo, él va a ir, él va a ir. Por suerte había un tiempo límite para definir. Si lo dejan sin tiempo límite, el PLD hubiese dicho, él va a ir, él va a ir para que aquellos dos se comprometieran. ¿Qué ocurre? A Binabel y Leónel son de la oposición. Se van a desfigurar ellos en el cuadrilatro civilizatorio, como yo le llamo a un debate. Y lo del PLD mirando. ¿Quién va a bajar o quién va a subir? Al final, como quiera aquí, le convenía. Sí. A Gonzalo Castillo. Eso no fue él, por eso dos son de la oposición. No hay duda. Esos son los dos que si hay una segunda vuelta, van a trabajar. El debate hubiera sido. O sea, políticamente. El debate, el debate hubiera sido solo entre la oposición y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Dada las características, las características incluso del proceso político que estamos viviendo. Pero fíjate qué manipulación. Todavía hoy, frente al grupo Corripio, ellos nos han dicho que... No, y yo dudo que vaya. Yo dudo que vaya. Bueno, el grupo Corripio está anunciando en entrevista por dos horas, a partir del 23, 24, me parece que es. Sí, pero son dos horas. Con eso con Guillermo Moreno. Sin papeles, sin teleprompter, sin el equipo. Y con preguntas de los periodistas, de las televisoras y los periódicos que pertenecen al medio Corripio. No, y sin teleprompter, sin nada, es verdad. No, pero oye, oye, oye. Cuchilora. 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 Ramón Núñez. O sea, él no va a ir. Bueno, esperemos que vaya porque... Allí él era 20 minutos en teleprompter leyendo. Y aún leyendo, señores, esos asesores de Gonzalo Castillo fueron muy malos. Porque de 8 puntos dejó de hablar en 4, que eran los fundamentales para la AIRD, que es la cuarta revolución industrial. ¿Cómo los dominicanos vamos a exportar más? ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a crear la economía circular? Porque en el cuestionario está la economía circular. Está lo de la cuarta revolución industrial. Y nada de eso el candidato oficialista lo habló. Bueno, una pregunta al margen de la comparecencia de los candidatos anoche en la Asociación de Industria de la República Dominicana. La desescalada económica gradual que se inicia hoy. ¿Qué te parece su implementación? ¿Se hizo a tiempo? ¿Tendrá resultado? ¿Hay, digamos, concordancia con los criterios científicos en relación con su aplicabilidad en este momento en la República Dominicana? ¿Hay peligro de regresión, la llamada segunda ola, etcétera? ¿Qué te parece? Yo le mandé a decir a varios comunicadores que lo de quédate en casa es un cliché. Que para la República Dominicana eso no tenía ninguna validez. Porque un 50% salió a la semana y ya estaban fuera. Porque la economía dominicana, el 54.58% era informal. Porque ahora va a ser más, va a ser más del 60 ahora. Era informal. Y que aquí hay 40% de trabajo independiente. Esto es cuenta propista. 40% de los que tienen ingresos, no salarios, ingresos. Que son dos conceptos distintos. Entonces, si se hubiese hecho lo que dijo el Colegio Médico Dominicano las dos primeras semanas, y si hubiesen aplicado pruebas y más pruebas y más pruebas, ya la sociedad dominicana hace rato hubiese superado eso. Pero, y se lo digo honestamente y responsablemente, en República Dominicana hay una manipulación con esto que está pasando. Lo primero que ustedes tienen que ver es que hoy en día hay 84.654 pruebas. Cuando ustedes dividen con los días, eso les va a dar 900 pruebas por día. Costa Rica, que es un país más pequeño en población que el nuestro, ha tenido días donde aplica 6.000 pruebas. 6.000 pruebas. Entonces, aquí hay lo que llamamos la biopolítica y el necropoder. La biopolítica es como lo político se sobredimensiona sobre la vida de cada uno de nosotros. Hay una agenda oculta. ¿Para qué? Para en medio de esta campaña electoral, dentro de 10 o 15 días, aplicarte 3.000, 4.000 pruebas, suben los, los contagiados. Y entonces, mucha gente va a tener miedo. Eso se está dosificando en República Dominicana. Se está dosificando y es el papel de cada uno de nosotros denunciar 900 pruebas por día promedio. A veces duran 10 y 15 días para darte la respuesta. Eso no es concebible. Ustedes dieron lo que hizo Corea del Sur. Señores, Vietnam tiene 97 millones de seres humanos. Y hasta los otros días lo que tenía era 325 contagiados y ni un muerto. Y tiene frontera con China, 1.400 kilómetros. Entonces, es eso. Entonces, alguien me decía, este pueblo es muy imaginativo. Alguien decía, entonces, el virus nada más está acá de noche. Porque yo ando en la calle todos los días. Aquí lo único que hay que hacer, señores, rompamos el miedo. Si el ser humano usa su mascarilla y a dos metros de distancia de otro, nadie. Si Rosa Encarnación y Copérnico tienen virus, yo puedo hablar con ellos si yo tengo mi mascarilla y estamos a distancia. Mi casa se llenó de gente el día de las madres. Yo puse el protocolo. Yo le puse el aparatico a todo el mundo. Nadie tiene fiebre por encima de 37. Ok, tú te sientas allí, tú te sientas allí. El supermercado nacional donde va André Mucho y yo. Yo fui sábado y domingo y aquello era demencial de gente. Estaba lleno, lleno. Ya no, ya no te ponen que 5, 10 entrando en fila. No, todo el mundo entra. Ahora todo el mundo tiene su mascarilla, señores. Ahorita yo voy a salir a mirar. Yo he visto de 100 gente, dos no tienen mascarilla. Cuando me acerco a uno de los dos que no tienen mascarilla, hay uno que es enajenado mental. Es decirle a la gente que no, que el virus no se pega si usted tiene mascarilla y tiene la distancia física, no la distancia social. Ese concepto es discriminatorio. No es distancia social, es distancia interpersonal, física. Cándido, esta crisis provocada por el coronavirus, ¿ha beneficiado o no al candidato oficialista? ¿Considera usted que ha subido en cuanto al favor del electorado se refiere o no? Todas las encuestas te dicen que sí que ha subido. Algunas te dicen que subió 3, como la que salió ayer, tenía 30. En la de mercadeo, mercado y cuantificaciones tenía 30 y ahora tenía 33. Abinader tenía 52.7 y ahora tiene 51.3. O sea, en una sociedad donde el grado de escolaridad es sexto de la primaria y donde al pobre de hoy no se le está educando en base a la dignidad porque yo era muy pobre, pero yo oía siempre, yo soy pobre pero digno, yo soy pobre pero un grado. En República Dominicana, acuérdense, le voy a hacer una metáfora. Cuando llegó la pandemia, Danilo Medina se arrodilló y dijo, gracias pandemia, gracias, porque no hay lugar a duda que el Estado, todo el Estado a favor de un candidato. De hecho, han quitado el papel del Estado y lo ha asumido Gonzalo Castillo. Por eso tenemos que decir la siguiente frase de Pepe Mujica. Aquel candidato que te regala cosas para que le siga no es un buen líder, es un comerciante de la política. Aquel que te da algo a cambio de tu voto es un comerciante de la política. Y el pueblo debe ser sabio y saber que esos comerciantes de la política son los que han destruido la política y queriendo dar más. ¿Para qué? Para accesar al Estado para saquear. Recuerden, el pecado no consiste en recibir lo que te dan. El pecado está en votar por esos comerciantes de la política. ¿Qué han hecho de la política? El necro clientelismo. Ustedes habían visto a Gonzalo Castillo con responsabilidad social corporativa, con sus empresas antes. No, él está usando lo que José Luis Tavera muy brillantemente gráfico. Marketing de la caridad, la filantropía de la ocasión, la envoltura de la filantropía. Pero Luis Abinader está copiando ese tipo de acciones. No hay nivel de Gonzalo porque no tiene el poder. La política es idea, es opinión. Señores, es verdad. Pero Luis Abinader también da cándido. Oiga lo que pone Gonzalo Castillo en todos los periodos. Agua purificada, Gas. Un candidato a la presidencia. Pero Abinader está copiando ese patrón. No lo puede hacer de manera aplastante como lo están haciendo los que están en el poder, pero da a su dativita. Está bien, pero Abinader, ¿de dónde lo está dando? Está mal, ¿eh? Yo no creo en clientelismo, pero está mal. Pero lo está dando de empresarios que se lo están dando, de gente de él y del dinero de él como empresario. Y el Estado, ¿qué está haciendo? Yo te mandé a ti y a Andrés lo siguiente. Váyase enorme con Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández. Váyase enorme que dice, cuídate a ti y a los tuyos, que de la asistencia social nos encargamos nosotros. Sí, yo lo vi. Váyase enorme. Todavía el PDD está discutiendo si Margarita Cedeño debe renunciar o no. No es a la vicepresidencia porque los cargos electivos no pueden renunciar y pedir licencia. Es al gabinete social y la ley del régimen electoral 15 y 19, artículo 196, numeral 1 y 3, lo explica claramente. La ley de función pública 4108, numeral 13, él lo dice claramente. La Constitución de la República, en su artículo 211 y 212, párrafo 4, te habla de la equidad, de la competencia, de la igualdad en los medios de comunicación. Y por cada anuncio de Leónel Fernández, por cada anuncio de Abinader, hay 35. Sí, es aplastante. De Gonzalo. Eso no es competencia. En Chile, Rosa Encarnación, que es de San Juan, compite con André, que se le ve todo ese glamour, mírenlo, vea, supongo de millonario. Pero André no puede tener más de 10 vallas y Rosa 10. O sea, yo tengo cara de pobre. André no va a tener un millón de vallas y tú vos. Gracias por el alado. Eso es competencia. Eso es competencia. No, no hay una competencia leal. Una preguntita final porque no tenemos que ir ya, Cándido. El futuro de lo que llamamos el nuevo, la novedad. Ese futuro respecto de lo cotidiano. ¿Qué sobrevendrá en la República Dominicana? Así, muy rápidamente de síntesis. Sí, es sumamente sobrecojador, André, porque tenemos, República Dominicana quedó con más de 2 millones de desempleados. Terrible. Los recuperados de aquí a diciembre, de esos 2 millones, no va a pasar de 1 millón. Oye que te lo digo. El desempleo va a llegar a 23%, entre 20 y 23%, pero estaba en 11. A 23% el desempleo. Solo por ahí es una agudización de la crisis social. La crisis económica no se va a recuperar así tan pronto y mucho menos. Va a llegar en el 2021 y que al 8%, como decía el candidato. Anoche, sí. ¿Por qué? Porque la economía dominicana es una de las economías más abiertas del mundo. Depende de factores estériles. Turismo, aunque los empresarios están pidiendo que ya que comience en abril, turismo no se va a recuperar más allá de un 50%. Eso significa mínimo 3 mil, 4 mil millones de dólares. Remesas, reducción de las remesas. La inversión extranjera no va a llegar ahora este año, hizo facto. En las remesas van a bajar entre un 25% más o menos. Y llegan más porque en esos países, sobre todo en Estados Unidos, hay lo que se llama el seguro de desempleo. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 31... Ya debió estar vigente aquí. Debió estar vigente. Mírenlo ahí. Esa estrategia dice que para el 2014 aquí ya debió haber el seguro de desempleo. Son seis meses pagándote a ti. Si tú pierdes el empleo o si ocurre lo que tenemos ahora la pandemia. ¿Qué ha tenido que hacer? El gobierno ha tenido que aplicar fase 1, quédate en casa, para ti. Pero una gran parte de la sociedad dominicana cree que ese dinero es de Danilo Medina. Y eso es del Estado, eso es de todos nosotros. Y eso lo están haciendo en todos los países del mundo. Pero ellos lo están utilizando como estrategia electoral. Nos toca a los académicos, a los intelectuales, a los comunicadores como ustedes, poner cada cosa en su lugar. Ese no es dinero de Danilo, ese es dinero del Estado. Y es una manera de ver la falencia institucional de República Dominicana. Porque debimos tener hace cinco años el seguro de desempleo. Muchas gracias, Cándido. Gracias, Cándido. Sociólogo, ya en otra oportunidad vamos a tratar de analizar la sociedad de este golpe de estar completamente aislado, de manera paulatina, reincorporándose a sus labores. ¿Las eran una próxima, Cándido, querido? Un placer verla. Y usted siempre elegante. Salúdeme a cooperar. Gracias. Igual usted. Usted del grupo de Andrés, de esos que tienen un exceso de gargo, de elegancia, de buen gusto y de dinero. Ahí yo no encajo. Es que nosotros estamos muy bien, pero tenemos mucha sensibilidad en el compromiso con esta sociedad. Yo estoy muy bien. Ay, humilde que es. Cándido, gracias, sociólogo o miembro de Participación Ciudadana por estar con nosotros en la entrevista central de este miércoles. Momento de una pausa, muchas orientaciones hoy. Vamos a hablar en el Rincón del Consumidor también de esa reapertura en el Poder Judicial y tras la pausa, nuestro compañero Severo Rivera con todas las novedades en el mundo del entretenimiento. ¡Gracias!